Aquí están los saludos para todos, aquella gente que nos atendió maravillosa en Charcol. ¡Ahí voy! Ahí viene el viejito por acá, la abuelita. Pásale, pásale, güey. ¿Cómo estás, abuelito? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, feliz de la vida aquí, estando con toda la gente que nos acompaña en el estudio. Y obviamente aquí feliz ya miércoles en La Papa TV. ¡Ombligo de semana, como dices tú siempre! Por eso me caes bien tú, abuelito, porque me sigues el juego, no como Marley Amargada. Ay, no, no soy amargada, pero es que la verdad sí se escucha súper feo que llegan un video. ¡Es que así le dice la chaviza! Así le dice la chaviza, ¿verdad? Oiga, don Memelas, ¿cómo ha estado? Pues bien, ahí sufriendo de los problemas del azúcar, de la presión, de todo, pero estamos bien. ¿Sí? Sí. Ok, oiga, está nervioso porque al ratito tiene un evento, ¿no, don Memelas? Ah, no, eso lo tiene mi hermano menor. El George. El gordito. El gordito. El gordito. Se mordió la lengua, se mordió la lengua, don Memelas. Tiene un evento, ¿verdad? Así es. Perfecto, ahorita preguntamos si podemos darle ahí un poquito de propaganda al George, podemos decir dónde es el evento y todo. O mejor para el otro miércoles, que también voy a estar ahí. No, que vayan hoy, que vayan hoy. Ah, hoy es privado. Sí, ya no sé. Ahí si no reciben su invitación, sorry, yo sí la recibí. Yo ahí voy a estar con mi querido George. Ya me voy a sentar, ya me cansé. Ya se cansó, ¿verdad? Papá, papá. Ahí va, papá, papá. Ahí va. Yo digo, eh, ustedes dicen, oh. Yo digo, eh, ustedes dicen, oh. Eh, oh, eh, oh, eh, oh. Ok, ok, ok. A ver, Daya, vamos, vamos. Papá, papá. Yeah. Estamos aquí en La Papa transmitiendo en vivo. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde. Ok, sí, ya no sé qué más decir. Le paso el beat aquí a mi amigo de G. Siguiente palabra, R.C. Gato, 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 pasa por mi antro. ¿Qué es esta grosería para los raperos que sí nos están viendo? Invitamos a todos nuestros canales que se presenten, que manden unos mensajitos acá, que vengan los lunes, los miércoles o los viernes, de 4 a 5, ya saben, acá, apoyarnos porque estamos muy verdes, carnales. Necesitamos apoyo, Houston, necesitamos apoyo. ¿Qué me tienes que contar el día de hoy? Pues, te quiero contar que mi tío Benacio se ha regresado a España. Gracias a Dios. ¿Cómo que se regresó? Sí, se ha regresado a España. Iba él ya muy trajeado, como dicen aquí, ¿no? Muy trajeado, sí. Muy formal al aeropuerto. Pero se tuvo que regresar a cambiarse, porque en el aeropuerto había un letrero que decía, no smoking. ¡Ah! ¡Smoking! No, había éxito. Pero, ¿cómo? Eso es no fumar en inglés. Digo, perdón, cabeza de cohete. Manolete. Oye, Manolete, pero qué menso está tu tío Benacio. Sí, y otra cosa que le ha pasado es que se ha subido al avión y por su culpa han cancelado las películas en los aviones. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Porque al terminar la película se ha salido por la puerta de atrás. En el avión se murió. Bueno, no está muerto, pero... Pero, pero no he entendido. ¿Pero que no he entendido? Pero, a ver, ¿cómo? Al terminar la película se ha salido por la puerta de atrás, como en el cine. ¡Ah! ¡Ah! Ok. Me pone play, DJ, por favor, play a la canción del querido Roger. Querido Roger. ¿Puedes cantarla, eh? ¿Puedes cantarla? ¿Cómo? ¡Ah! ¡El hoy me lo confirmó! ¡Y el aro con la bichuera! ¡Están escuchando los audífonos! ¡Están escuchando! ¡Están a un lado! ¡Están a un lado del DJ! ¡Qué no! ¡Sí! ¡Juntos para los tres! punto para los hombres macho pecho peludo no 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 eso no es justo mar si es justo si es justo ver pero bueno va va háganse para acá muy bien y gracias vamos con las mujeres vamos con las mujeres mar marijana perdón mamá mamá está viendo a ti carnal así a ver cada mariana todo eso por favor otro otro no va ah 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 ¡Pues no te veo! ¡Pues no te veo! ¡Pues no te veo! ¡Pues no te veo! ¡Una cara de pollo! ¡Six Flags! ¡Y chamú ahí! ¡Sobre chocolate! ¡Pues no te veo! ¡Siete! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡No es justo! ¡Ay, sem flores en febrero! ¡De los clashes, papá! ¡Soy de año nuevo! ¡Som flores en febrero! ¡Oigan, no! ¡Es que no es justo! ¡Cuando nosotros pasamos, los hombres no se callan! ¿No saben jugar o qué? ¡Y luego no cuenten diez, nueve, ocho! ¡Porque tenemos diez segundos más y no escuchamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Acusa! ¡Hombres, háganse para allá porque dicen que están escuchando las canciones! ¡Payacho! ¡Sí, háganse un lado, por favor! ¡Alexto! ¡Vente para acá, Alexto! ¡Ay, ay, ay! ¡Va para acá! ¡Tres bombones, por favor! ¡No! ¡Rápido! ¡Si te caben tres! ¡Ya me dijeron que sí te caben! ¡Otro! ¡Otro! ¡No! ¡No! ¡Le caben nada más dos al niño! ¡Tiene la boca chiquita todavía! ¡Va! ¡Pon le música por el play DJ! ¡Hombres! ¡Ponga atención a ver qué dicen! Ya cierren sus bocas! ¿Si necesita reggaetón? ¿Si necesita reggaetón dale? ¡Ah, Macarena! ¡Elevié, alegría, Macarena! ¡Yo también quería bailar de la corona! ¡Elevié, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Muy bien, era la Macarena! ¡Macarena! ¡Bien, Macarena! ¡Macarena tiene un novio que se llama! ¡Que se llama! ¡Me están diciendo! Me está diciendo el interventor de la Secretaría de Gobernación y de Cultura y de los Juegos de la Papa me está diciendo que este punto se va a invalidar porque Alexito bailó la canción en lugar de... ¡Eso es todo! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Oro por voto! ¡No, me lo dice el interventor! ¡Pásele para allá! ¡Valería Castilla! ¡Uno cero! ¡Eso, Valeria! A Valería sí le caben como ocho bombones, ¿no, Valería? ¡Oh, Dios! A Valería le caben mucho... ¿Ves cómo se los mete? Se los acomoda muy rico. ¿Tres o cuatro? ¡Y dos, dos, tres! ¡Ey, cállense hombres ya! ¡Muy bien! Audímonos por favor, DJ y ponle play y cállense por favor y va para allá. ¡No sé cuál sea mi destino sin todo! ¡El mundo caerá sobre mí! ¡Ah, ah, 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 ah! Quisiera volver a malte, volver a creerte, volver a tenerte cerca de mí. ¡Girl! Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a malte, volver a creerte, volver a tenerte cerca de mí. ¡Girl! Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. ¡No sé cómo de mi vida te pudiste marchar! ¡Muy bien! ¡Punto, punto, punto para las mujeres! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¿Quién sigue de acá? Karen, sí, por favor, ya se pasó esto, ya, ya, seguimos jugando. Eh, mi querido Diego, pásale para acá, por favor. Rápido, rápido, rápido. Tenga, tenga su bombón. Hágase para allá para que se... ¿Quieres su bombón? Aquí estoy. ¡Ah! Dicen que a ti sí te caben ocho. Me están diciendo por ahí que sí te caben bastantitos. ¿Otro? ¿Ya? ¿Otro? ¡Él se va a meter cuatro bombones! ¡Súperó el récord! Eso, eso. ¿Alguien puede romper el récord, eh? Dicen acá. ¡No, ya, no! ¡Ay, no, ya, por favor! ¡Ay, no! Ok. Ya, a ver, va. ¿Le ponen acá música, por favor? ¡No! ¿Se la adivinan? ¡No, ya, ya, ya! 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 ¡Va! 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 ¡Ay, abuelito! ¡Eso! ¡Eso se va a quebrar! ¡Se va a quebrar! ¡Ay! ¡Me salió el viejito! ¡Punto! ¡Scupe! ¡Scupe! Muy bien, muy bien, punto para los hombres Y creo que ya tenemos ganador Ya tenemos Sí, es que ya Ya Faltan ustedes No, ya pasaron pareja Ya pasaron pareja de aquí, pareja de acá Ya Tenemos ganador, punto para los hombres Con sopa de caracol Y nos ganaron los queridos hombres